Vion de Estudios presenta, el aguajero negro en la ciudad de Vion. Si, y voy ganando una misión en Kta 5 Online. Hola Tar, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando al Kta 5 Online. Si, ¿a qué misión de Kta 5 Online juegas? Estoy jugando a una misión llamada como, del golpe del fin del mundo. Cool. ¿También puedo jugar? Oh Dios, es un agujero negro. Debemos correr. Sí, y tengo mucho dinero y amo ver cosas en la televisión. Robin, hay un agujero negro entre nosotros, corre. ¿Qué? ¿Oh no? Tengo que salir de aquí. Qué bueno que juego al Among Us. Chicos, hay un agujero negro. Oh, qué buena fiesta Daria. Todo bien. Ay no. ¿Por qué nuestros chicos corren? Última hora. Ustedes el agujero negro va a succionarnos y moriremos todos. ¿Qué dijiste? Ay 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 ay. Nooooo. Esta vez, mejor corran. Ay no es un agujero negro. Tenemos que salir de aquí chicos, antes de ser succionados por el agujero negro. Gracias por ver el video. Esperenme. No. 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 Voy a sugerir. Vamos Jorge. 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 Agujero negro. Bien, corre por las cosas de Pedro. Entendido. ¿Y, listo? Sí. Muy bien. Vamos. ¡Gracias! Todo el mundo a la nave espacial. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos, chicos. Subamos al tejado. Chicos, estamos aquí. Subamos al tejado. Rápido a la nave espacial Estoy aquí chicos Ahí no vienen más personas y el agujero negro se está acercando Debo entrar ahí demasiado espacio Ay no, el agujero negro se acerca tenemos que despegar de aquí Nuestro vehículo No Salgamos de aquí 5, 4, 3, 2, 1 Despequee No, no, no No, no, no Amo la ciudad de Biond, el cielo está azul, y la ciudad con color. Marilupe, ¿qué haces en el tejado de aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Algo me pasa a mí? Esta es la policía, yo creo que un agujero negro está entre mí, ¿o no? Me parece que algo pasa, se descontrola. ¡Baaaa! Ahora el agujero negro se succionó primero el helicóptero y ahora los rascacielos. Rápido todo el mundo a la nave espacial. Ay no, la nave espacial se va. Debo correr rápidamente. ¡Baaaa! 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 ¡Baja o de! ¡Booja! ¡Bá怕! ¡Booja o de! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo haremos para regresar el mundo con una máquina del tiempo? Esperen un minuto, conozco una persona quien lo hizo. Yo, lo hice. Porque hice un agujero negro en la casa de ellos. La casa de ellos se fue, la escuela se fue, la amiga de Francisco se fue, la casa de Yen se fue, la cancha de basquetball se fue, el vehículo de ellos se fue, el aeropuerto y el avión se fue, los edificios y el helicóptero se fue, el mundo se fue y todo. Ja 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 ¡Em! 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 ¿Qué? Esta es tu celda. Porque tú los metías en problemas. Así que cuando esté lista la máquina del tiempo. Ahí te vamos a librar. Esperen chicos les quería hacer muchas 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 bromas para ustedes. No, 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 no. No, 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 no.